La fiesta puede comenzar Tenemos buena música para danzar Las personas danzan esa música para danzar en la discoteca Precisamos de buena música Que luces boas esta pista tem Yo gusto que las personas canten ahora Mi canción llamase Danzar toda vida Danzar toda vida Danzar toda vida Yo no gusto de oír música Que tras azar Yo gusto danzar toda vida O tema de esa música es para danzar O chau está lleno de personas que quieren danzar Las mujeres saben bailar Muito bem Muito bem E eu gosto delas Minha canción Llámase danzar toda vida Danzar toda vida Danzar toda vida Danzar toda vida Música 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 Música